Tierra Canela Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera No hay tortilla, nunca hay nada y no hay jamón tan siquiera Y me la paso, picoteando por ahí, yo me rebusco Picoteando por ahí, yo me la paso Picoteando por ahí, y me rebusco Picoteando por ahí Y me la paso, picoteando por ahí Y me rebusco, picoteando por ahí Y yo me la paso, picoteando por ahí Y me rebusco, picoteando por ahí Tierra Canela ¿Ya para qué? 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 Fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me desplazaste la vida Y no te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, y me tristeza en tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fue muriendo De mi pena, mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo ¿Ya para qué? ¿Pienso a buscar? Todo se fue con tu partida Quiero volver, a comenzar, un nuevo sol brilla en mi vida Amanecer, mi corazón, que no plegaría por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz Adiós, adiós ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Te fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me desplazaste la vida Y nunca perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, y me tristeza en tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fue muriendo De mi pena, mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo ¿Ya para qué? ¿Pienso a buscar? Todo se fue con tu partida Quiero volver, a comenzar, un nuevo sol brilla en mi vida Amanecer, mi corazón, que no plegaría por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz Adiós, adiós Conto amor Tonto amor que te di Tonto amor que me diste Tonto amor que te di Tonto amor que me diste Y yo viví angustiada Y muy desesperada Y yo viví angustiada Y muy desesperada Tonto amor Fuiste malo y me dejaste Tonto amor Engustero me engañaste Tonto amor Traicionero me dejaste Tonto amor Sin vergüenza te largaste Tonto amor Tonto amor que me está Tonto amor que te di Que yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste el primero También tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste embustero Tú fuiste embustero, tú fuiste traicionero Tú fuiste embustero, tú fuiste traicionero Embustero, traicionero Ya no te quiero traicionero, tú fuiste muy embustero de amor Embustero, traicionero Embustero, traicionero Embustero de amor, embustero de amor Tú fuiste muy embustero de amor Tierra canela Tu vida es tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que muy triste y muy dura es la vida Te conoce más y ponte a luchar Yo también soy pobre y tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi casa y a mis hijos Que me piden algo, que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel de mi vida alejaré Sé que solo así luchando triunfaré 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 Tierra Canela Desde yo nacido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Y desde yo nacido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, 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 dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Una llamada tuya Una llamada tuya me da lauría de desesperación Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la duda Una llamada tuya me da la duda Para que yo te entregue el corazón Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Qué triste suspiro que en mi labio yace, de una luz que nace y vuela hacia mí Qué triste suspiro que quema por dentro, que sale, se encuentra y no vuelve jamás Que vive por ti, que late por ti, que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti Mi mano vacía suspira por ti, hasta mis sueños dormidos suspiran por ti Por esta noche no puedo dormir ni un poco Y ese juego de la rueda, rueda que mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro, me sobra suspiro, me falta tu amor Mi cama vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti Mi manos vacía suspira por ti, hasta mis sueños vacío suspira por ti Por esta noche no puedo dormir ni un poco Y ese juego de la rueda, rueda que mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro, me sobra suspiro, me falta tu amor Y ese juego de la rueda, rueda que mi maldición Gracias.